Un dron existe para un único propósito. Correr. Por eso fue que los acelerones nos crearon. Pero luego empezaron a temernos. Tenían miedo porque haríamos cualquier cosa para ganar. Inclusive podríamos destruir a nuestros creadores. Los acelerones nos dejaron cuando regresaron a su mundo. Nos dejaron atrapados aquí, en la Tierra. La Rueda del Poder es la llave que abrirá el camino de vuelta hacia los acelerones. Pero solo los humanos pueden atrapar la rueda. Así que los drones esperaron. En lo profundo de la Tierra. Dormidos durante miles de años. Esperaron a que los humanos aprendieran a usar lo que los acelerones les habían dejado. Esperamos tanto tiempo por esto. ¿Qué fue lo que nos dejaron los acelerones? Realmente no lo sabes. Tesla no les ha dicho. No quería que lo supieran. Pronto lo sabrás todo. No. ¡No! ¡No! ¡Oh, my God! ¡Oh! ¡Oh, no! ¡Vas a arruinar tu vida, Marky! ¡Andando con estos maniacs! Mi vida ya está arruinada. ¿Y de quién es la culpa? Dime. ¿Por qué? Probaste que puedes conducir con cualquiera. ¿Por qué quieres ser un maniac? Porque no tengo más a dónde ir. ¡Hola! ¿Qué creen que están haciendo? Pues viendo una carrera. ¿Qué crees que hacemos? ¿Cuál reto, Ator? El ganador será el líder de los maniacs. ¿Y para ti, esa es una manera lógica de escoger a un líder? Ahora veo por qué se llaman maniacs. ¡Oyen, oyen! ¡Están en la autopista! ¡No! ¡Suscríbete al canal! ¡Fuerza el force under the pressure! ¡Fuerza el force under the pressure! ¡Fuerza el force under the pressure! ¡Pusse a pedalo, teatro, teatro! ¡Ajá! ¡Oye! ¡Patrás, güey! ¡Nadie me dice que hacer! ¡Ajá! 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 ¡Suscríbete al canal!